Estamos tratando de fijar agendas para la semana que viene. Yo tengo que decir que después de la interministerial, después de la visita del presidente de la Comisión, creo que ese espacio que en un momento se enconó en cuanto al enfrentamiento político, este espacio para el diálogo y el entendimiento se ha vuelto a abrir. Creo que se nos ha abierto una ventana, bienestar, y todo lo que ha pasado ha servido para que se abriera esa ventana y podamos acercar la postura. Ahora, si les digo la verdad, hace 72 horas no era tan optimista, ahora soy bastante más optimista de esa posibilidad. Porque yo creo que lo merecemos como país, lo merecen los niños, lo merecen los canarios, y cuando todos nos movemos un poquitito de nuestra zona de confort, llegan los grandes acuerdos. Y ese es el deseo, ese es el deseo. Yo he podido hablar tanto con el gobierno de España como con el Partido Popular. En su momento también dije que si yo tenía que dar un paso atrás para que llegaran acuerdos entre los dos partidos, pero ambos me dijeron que quería que el gobierno de Canarias estuviese también reciente, que eso podía ayudar y facilitar al acuerdo. Y vamos a esperar, vamos a esperar, y desde luego a desear todos y ayudar todos para que el acuerdo llegue. Gracias.